Hola amigos, ahora quiero compartir con ustedes como cambiarle la cuerda a una rodadora Lo primero que vamos a hacer es aflojar el tornillo para sacarlo así Vamos a cortar una cinta, un pedazo, la medida que quieran y la doblamos a la mitad Y después la vamos a enrollar aquí, que entre en esta ranura Y empezamos a jalar así Ahora, una para acá, la otra que salga por aquí, aquí, esta va a entrar aquí La otra que salga por aquí Ahí, ahora el tornillo de regreso Y ya, ya quedó listo, de esa manera es como que ponemos la cinta a esta rodadora Bueno, eso es todo, espero que les guste el video Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!